que Hernández, secretario de educación pública de Guanajuato, secretario, muchas gracias, acatan amparo y retiran más de dos millones de los nuevos libros de texto, ¿es así? Guanajuato está prácticamente en la misma condición que el resto de las entidades de la república. ¿Qué quiero decir? Tenemos nuestros libros de texto gratuitos almacenados en siete bodegas, muy cerca de de las escuelas, con la capacidad de distribución, y que este por un video donde estamos trasladando libros de texto de una escuela hacia uno de los almacenes, se se toma ya como un hecho que Guanajuato retira los libros de texto, y mi primera aclaración es esa, no no estamos en buscando eliminar esos libros de texto, y te digo que sí estamos haciendo, lo que sí estamos haciendo es primero conociendo los libros de texto, sabiendo qué nos gusta, qué no nos gusta de estos libros de texto, no te podría decir que Guanajuato está, vaya ajeno a las críticas y a los comentarios que se han hecho, pero lo que sí estamos haciendo de forma proactiva es construyendo materiales complementarios de cara a tratar de garantizar la formación integral de nuestros estudiantes, esa formación elemental también de matemáticas, de español, de ciencias, que queremos que sea sistemática, gradual, incremental, y que en los libros de texto pareciera ser que faltaran estos elementos por la metodología de trabajo. Entonces, Guanajuato tiene hoy cerca de un cuarenta por ciento, esperamos el otro sesenta por ciento, y al margen de los calificativos que pudiéramos tener de los libros de texto, lo que Guanajuato está esperando es que sí se puedan distribuir, ojalá que sí se puedan distribuir, ese es nuestro deseo con el resto de las entidades, porque el libro de texto es fundamental, como lo son los maestros, la infraestructura educativa, el mismo modelo educativo, son centrales, que tengamos que complementar, que tengamos que hacer cosas adicionales para que la, el contenido de los libros de texto sea significativo en el contexto de Guanajuato, seguramente lo tendremos que hacer como se ha hecho en otros momentos, y como el resto de las entidades seguramente tendrán que hacerlo también. Secretario, dígame, si la decisión final es la no distribución de este nuevo material, ¿qué va a pasar con el ciclo escolar? El libro es un elemento muy importante, yo esperaría que esa situación no llegue a pasar, me parece que hay todavía muchos elementos que pudieran permitir que eso no sucediera, pero el libro, si bien es muy relevante, no es el el único ingrediente de la fórmula educativa. El elemento central son las maestras y los maestros, de hecho hoy el modelo educativo permite que las maestras y los maestros intervengan de una manera decisiva, permite que la estructura de la información y de la formación que se entregue sea mucho más situada, hoy tenemos muchos recursos digitales, el problema es que esos recursos no son accesibles para todos, pero para una fracción pudieran serlo. Guanajuato inclusive estuvo buscando que los libros de texto del ciclo escolar pasado, con esta incertidumbre que vivíamos en algún momento, se quedaran en las escuelas, y que si eventualmente pasara alguna situación emergente pudiéramos hacer uso de ellos. Todas las estrategias que hoy comento son de corte emergente, seguimos pensando que ojalá puedan estar los libros a tiempo el día 28 de abril. Estamos por recibir el total deben ser 6.7 millones de libros, hemos recibido 2.6, representa cerca de un 39%, siguen llegando, donde tenemos la totalidad de los libros es en educación preescolar, en el resto van llegando gradualmente. Lo que no se verá de Guanajuato es agregar más a la polarización. Vamos a agregar a los consensos, yo puedo entender que haya discrepancias en lo que opinamos de los contenidos de los libros de texto y concretamente hacia padres de familia, que puedan ser parte de la solución, que nos ayuden en la interpretación de este programa, que nos ayuden en la formación complementaria, que se da desde el hogar, que nos ayuden buscando que al final esta generación no sufra esta discrepancia. Jorge Enrique Hernández, secretario de educación pública de Guanajuato, te agradezco enormes estos minutos para Meganoticias. Al contrario, gracias Francisco. Bueno, ese es el aspecto educativo.